Hemos llegado al Mercado Antonelli de aquí de Yaguariuna Vamos a tomar un carrito y vamos a hacer la primera compra aquí en Yaguariuna ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, mira, 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 mime, que choca Bueno, aquí de entrada hay muchos caramelos, gomitas, dulces, confituras Estos son frutos secos Podimentos, chocolates, gomitas ¿Por dónde? Mira, aquí, mira, gomitas, chocolates ¿Por dónde cogemos? Podimentos Es que no sé ni por dónde empezar Por acá, por acá Vamos a coger por aquí, mira Mira, espérate, aquí tienes el rotico, mira Ahí, ala Ya, ahora, ábrelo Y echas ahí la cantidad de fruta Si quieras Lo que veo es que hay dos tipos Nectarina y pesce Aquel es melocotón Y este no sé si sea durazno O melocotón también Vamos a coger de los dos ¿De los dos? Nadia, tú ves el tamaño de los dos Quiero decir semillas Uy, los melón Ok ¿Ok? ¿Listo? Ahí Uva ¿Quieres kiwi? Coge dos Nailito Vamos a coger varios Nailito Porque como vamos a coger muchas cosas A ver Que vamos a comprar Guayaba Ni dos dólares Dios mío Porque vamos a coger varias frutas Por acá limón ya tenemos en la casa Fruta humano Aguacate Vamos a comprar un aguacate para la ensalada Están como duros como verdes No estoy convencida No me convence Guayaba Yo quiero guayaba definitivamente Guayaba Mucha guayaba Por favor ayudante Cójame las guayabas Ahí Mira la cara Guayaba con mi mamá Sí, pero me gustan Vamos a comprar ¿Te las vas a comer todo? Mira Y podemos comprar Mira Sandía Pero ya empaquetando Mira Coge dos verdecitas Y dos maduritas Mira que hay allí Unas amarillitas Amecha es ciruela Que ya la probamos No me gusta mucho A mí me gusta ¿Te gustan? ¿Vas a coger? Dos A mí me gusta la mecha ¿Te gustan? ¿Vas a coger dos? Yo cuatro 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 de todos Cuatro guayaba Ponlo, ponlo ahí Ponlo ahí Amecha Toma mecha Seguimos El melón Mira Este chiquitico No tan grande Baja que un baile A ver ¿Esa misma? Que rico Mira Un dólar Ese trozón ¿Vas a comprar morango? ¿Morango vas a comprar? Coge ahí Mira Deja el carrito Ve, coge ahí ¿Cuatro paquetitos? No Uno Bueno Bueno, dos ¿Para qué? Dos Valen Cuatro Noventa y nueve Un dólar Esos Esos paquetitos De morango Bueno, acostumbrando A ir diciendo Los nombres de aquí Para que se nos vaya pegando Porque si dos Nunca vamos a aprender El idioma La uva La uva La uva es uva Uva Es uva Uva Manzana Mazá Mazá La mazá Sí, esa me la sé por Duolingo Mira, sin semente Sin semente Sin semente Esta Sin semilla Sin semilla Dos Es dos dólares y algo Mamá, yo quiero una de estas ¿Y tienen semillas? No, a mí no me importa si tienen semillas Sí, es sin semillas No importa Sin semillas Coge las otras Que están más maduras ¿Cuál? Blueberry Arándano ¡Guau! Perdón, pero yo quiero Blueberry Sí Ah, mora o arándano Mora Esta es Blueberry Y esta, mira Las ciruelas chinas Estas que están más maduras Las de atrás Blueberry Y ciruela Ciruela china ¿Con los dos? No, una sola ¿Una? Mira, lo que tenemos Es que ir acomodando El carrito Porque ahorita Vamos a coger más cosas Y las frutas Si se escachan Ya pierden La gracia ¿Ven? Ir acomodando ahí Ahí Vamos a coger Estas rodajitas de piñas 10.45 Dos dólares Qué linda Y parejita también Ahora sí tenemos Desayunito saludable Para mí Sí, tienes que aprender A economizar Sí No había acostumbrado Al primero que aparezca Porque es lo que hay No Estos son más económicos Mira 8.99 Y aquello Y aquello 11.99 Exacto ¿Me piden el tomate igual? ¿Es no? No, es rico Igual Es rico Este es tomate italiano Es rico Yogurt natural Mamita ¿Qué quieres? ¿Yatanito? ¿Y esa qué es mejor? ¿Comprar aquí O los sobrecitos Ya para allá En otros instantes? En dependencia De lo que quieras comprar Porque aquí puedes Coger más cantidad Exacto No, yo quiero ¿Qué quieres? ¿Latanito? ¿Latanito? Ya Podéis colocar 100 gramos De gelatina With bananas ¿Eso no se cogió Por la mano? No Por eso ahorita Te regañé Porque eso no es así Y es el que Él ya como que Tiene una pesa En la mano ¿No? Más o menos Yo voy a ir comiendo ¿Eh? Pero como No, que todavía Si no lo hemos pagado Está tranquila Los plátanos ¿Esto es plátano fruto O plátano vianda? Bueno Aquí es difícil Hallar los plátanos Iguales a los de jugo Plátano Plátano Aquellos maduros Y verdes Es bien raro Estos son más Tirando platanitos fruto Como verdines Mira, me compré una cartera Estos son como Los platanitos verdines Exacto Y entonces Para freír Como el plátano macho Sí Igual que este Que se cogen por unidad Eh, los pescos por manos Y con los pesos Ejemplo este Ese cogen Los peces Una y los peces Ya Estos son los que veo Más baratos Por 20 unidades 5 por 20 O sea que puedo coger Uno de estos Exacto Uno Sí Sí, porque yo sé Que están Bueno Bueno, voy a coger uno Si se acaba Se puede venir a comprar De nuevo Exacto Coge la Coge la cartarita Para ponerlos ahí No tienes miedo Que se te caen No, es que ahí Ve Es la chica Ahí es donde mejor Pueden ir Para que no Nada los aplaste Mira las pitayas Que ayer estaban por allá No sé por qué Las quitaron O No Ay Pitayas Yo quiero pitayas Se acabaron Mira, estas son las que quedan No importa Sí Bueno, aunque sea comprar Dos Las mejorcitas Porque ya se quite las ganas Porque lo que está feito Es el cascarón ¿Será? Y por dentro ¿Dónde están? No importa Mela, espérate Porque ayer se habían así Mirenla En las cosas Esta cantidad La yuca Que lo vi ayer Con esto alcanza Con uno Yuca ¿Cuánto cuesta la yuca? Espérate Siete noventa y nueve Menos de dos dólares Mira Para hervir y todo ¿Cuánto cuesta? Cinco noventa y nueve Uy, qué rico Voy a comprar dos Porque esto A nosotros sí nos gusta cantidad Y yo que no pude comer Estas están más Estas están más No, nosotros hervimos esto Y nos damos un pase Sí Como nos gusta Dos Ay, perfecto Porque esto acaba un mes Y la calabaza ¿Cuál es la más? Esta Esta Esa Este catorce Ah, mira Este está bien Catorce veintidós Menos de tres dólares Este troce de calabaza Este es de menos Ah, ya Sí Aquí podemos hacer Veinticuatro horas Comprando comida De color Rosario Dale, dale Entonces moraron Hola Allí, mira Para coger ajo Lechuga cojo Lechuga Con paquetico No tan grande Ay, pero es una lechuga Diferente Ay, Dios Bueno, esta es la que más me Vean los ajos Son del tamaño De la mano de uno Cuidado Que tumbas eso Ya Ajá Ya con eso es suficiente Mira Las cebollonas estas Wow Ah, yo cogí cebolla blanca Vamos a coger Dos o tres Moradas Sunailito Como personas educadas Como personas capitalistas Que estamos aprendiendo a hacer Pératela Qué bruto Sunailo Ya con tres Por ahora Seguimos El camino Pues aquí pesamos Todas las cosas Que compramos aquí Y de frutas vegetales Y tal Todas estas cosas Para ponerle el precio Porque todas estas verduras Ya si tienen precio Voy a ponerle el tiquecito Rápido Dale rápido Ve poniendo Todo del lado allá Ponle todo del lado allá A la pesa Ve poniendo del lado allá A la pesa Será que se sabe Todos los precios De memoria Si pero como sabe Que producto Porque se pesa Pero tiene que poner Que cosa es ¿Sabes? No falta Vamos Es mejor Da más resultados A ese grande Ese fue el que yo cogí ahorita A ver Ahí Aguanta bien Y el pomo Que no se vaya Mira tú Que divinidad Si la pica Ya suelta Pocando el que se te bota Ya 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 mi amor Wow No Que rico Ahora ¿Por dónde cogemos? Vamos Vamos a coger así Después así Después así Mira el picadillo Carne molida Uno de esos No dos No uno solo Carne molida ¿De qué? De res Carne de patiño Wow Mira la bailarina Jamón de este Yo quiero cogerlo Ven Cógelo Ese Y choricito El choricito Mira Helado Mela ¿Cuál vas a coger? Ven Míralos aquí Esto Yo quisiera de chocolate Yo quiero uno de chocolate Yo también ¿Cogemos de chocolate? Dale Allí hay de chocolate Sí Pero es chocolate con algo más Este que es chocolate solo Cógenos de chocolate Está bien Dale Eso no es chocolate ¿Cómo eso? Porque a mí me gusta eso Eso es vainilla O crema Bueno dale Coge uno de cada uno Sí Para variar Tom 1.99 1.99 Sticks de frango Sí Son como Ah no Son como Hamburguesitas empanadas Sí Vamos a coger dos Otras de estas Con almuerzo 1.99 Y medio dólar Estos Que es este de aquí Que ya es como Si vienen los nuggets Eso que le llaman Todas estas son Requesón Cositas así Más hamburguesas Aquí aún nosotros estamos perdidos con los precios Porque como recién llegamos No sabemos muy bien Y hoy estoy un poco cansada Como para dedicarme a Buscar una por una Y comparar los precios Me duelen mucho los pies El queso Filadelfia Wow Cuántas veces lo he visto Voy a coger una de estas original Sabe Para no coger sabores Extravagantes Y cuesta 19.98 3 dólares y pico Casi 4 Queso Filadelfia Para comer con tostadas Estos son mantequillas Margarita Margarinas Pan de pan Pan, no Si en la casa hay pan cantidad todavía Pan de ajo Pan de ajo Mira, 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 mira Pan de ajo Tradicional Este es el mismo que comimos en casa de Sergio y Malena Pero este que cocinó No es Se calienta Es como que se tuesta en un sartén Que rico, eso me encanta Y cuesta, cuesta, cuesta Ah, mira, cuesta 10.98 Los quesitos para hacerle churrasco Pizzas congeladas Tipos de queso, ¿sabes? Diferentes tipos de queso Bueno Wow, aceitunas Aceitunas Mira, aceitunas 5.11 Ahí será bueno esto Comprarlas en lata Bueno, vamos a mirar los precios Porque hay diferentes precios 5.75 5.75 Pero no tienen No tienen No tienen Semilla Y vamos a comprar una cereza Wow, que cara la cereza 10.61 En almíbar No son naturales La cereza no importa para Para probar Ya No hay nada ahí Así que me Salchicha ¿Tú quieres lengües a veces? Pero ¿y dónde la vamos a asar? Porque cerca de asar, ¿no? Bueno, coge Vamos a coger de estas también, mami De estas Salchichas 10.46 Esta es para ti Para ti y para mí Que a mí me gustan también de estas Wow, el paraíso ¿Qué es esto? Lombo ¿Qué es esto? Debe ser lombo Pero de selva ¿De selva, no? Pero coge uno Porque en la casa creo que tenemos uno A ver Los berré Los filetones de res Este Este es berré Dice Bueno, sí ¿Y qué? ¿Cuánto es? ¿Un kilo? ¿No lo dicen? ¿Peso? En la casa hay pollo No, este es un pollo entero Es un pechuga Sí, pero mira Pechuga aquí limpia Yo quiero pechuga Sí, ve Coge esta Está un poco descongelada Pero bueno Aquí adentro hay aire Y es rico ¿Por qué? Hay que comprar un pollo Si ya tenemos Corazoncitos ¿De qué? De pollo A ver, ¿cuánto vale? $19.99 Supongo que todo eso sea un kilo Esos paquetitos seguro Son de un kilo En los paquetitos de camarones Salen en $19.90 A $200 gramos Y con Sin pelar Cogemos uno Un sobrecito Dos Dos Coge uno Y coge todo Que está allí Vamos entrando Al pasillo Del paraíso De Melanie ¿Viste el tallo, mi amor? Son Sergio dice que esto es por Pascua Que van preparando ahora Todo aquí para Pascua A ver ¡Mira! De los congeladitos, mira ¿Quieres? Comprar Para hacer una casa ¿No? ¡Ay, qué milagro! Gemela ¿Viste? ¿Ya? Vamos ¿Qué es esto? ¿Ese que te... ¿Ese de unicornio? El unicornio Vamos por ese pasillo Vamos Sí, vamos a ir por todos los pasillos Mira, chancleta ¿Nos vamos a comprar chancletas? ¿Tú? Eso me gusta A Melanie Y yo sí necesito comprar Unas chancletas de estas Porque Ay, mira Ahí es slime Son play-doh Bueno Hay una Pila de cosas aquí Ay, miren De las chancleticas estas Que yo he visto A las chancletas con ellas Y me gustan ¿Sabes? Para Para este tipo de salidas No estoy muy convencida A $35 ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale? Me dice el precio $19.99 La china $34 ¿Un $34? Bueno, pero hay que probarle Ven acá, Mela Ven Vamos Por eso Vamos a probarte A ver cuáles son Las chancletas ¿Sí? Bueno, ¿y qué te vas a picar el pie? Dale Quita todas las chancletas Ponte lo bien Pon el pie en el piso Esa Gracias, te vamos Para el café, mi amor Que estos son los Mejorcitos Que tienen Botoncito Me dijo Angie Wow Que difícil Me la pusiste Ese me gusta más Arroz tenemos en la casa Pero vamos a comprar Porque tenemos un solo paquetito Esa es harina Esto que son frijoles Frijoles no tanto ¿Qué es eso? Fuchili Sí Coge un paquete Amaciante Aguérdate que ya vamos a tener lavadora Entre poco El amaciante Lo que no veo es el precio Ah Amaciante $7.49 Dos litros ¿De cuál cogemos? Amaciante de ropa ¿Y dónde dice él? Este es ruso Este es más rico Sí Sí, pero Angie me dijo Una marca Que es más económica Así que ¿No tenemos coladorcito? ¿Cuál cogemos ese? Acuérdate Lo del cesto Para la basura Sí Para el ajo Vamos a checar el ajo Sí En 19 Oye, no es colar español Los del cesto Para la basura De la cocina O sea, que deberían ser De esos grandes ¿Son caros? Sí Súper caros Bueno O coger uno de estos Y se le ponen jabitos ¿Qué tú crees? Sí Sí Si allá Lo hacíamos igual Entonces cambiamos Por este ¿Ese? Sí, ahí Por ese No hay Este, mira Sin dibujo Mamá Cuando lleguemos a la casa ¿Puedes jugar con mi mamá? Sí Este sin dibujo Y este Esto 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 es otro precio ¿O qué? Es Oye Platicos de estos Paella Porque Platos de que están En sus manos Es un problema ¿Eh? ¿Cubo? Sí No No, ahí hay uno Que es el que tenemos De ese tipo Cosa de la limpieza Ajá Mira Hay que comprar Un palito Para el recogedor Que hay allá en la casa Que no tienen palito Sí Al revés Al revés Ahí No Ya El palito Y Comprar un Un aragán ¿Son de goma? ¿O de esponja? Esponja Los de arriba son de goma Esponja Todo es de esponja Mamá De esponja es mejor Porque se coge las gomas rápido Y eso lo va a poner El trapeador Sí Es lo que se coge Aquí de trapeador Porque no hay Como hay en Cuba Esto que sin duda No puede faltar Pero Por lo visto No son de los que tienen Patica Estos se cuelgan Y no Lo que nos hacen falta Son de los que tienen Patica Para poderlos poner No hay ninguno Con patica Ese es el que tenemos Que es el que tiene Patica Sí Son caros Mel Ahora sí Cuidado Y que te das Un golpe Con eso Vamos Seguimos Aquí es donde Vamos a comprar Las cosas Para lavar Estos fueron Los que me dijo Angie Y P Que es Sí Que son bien No Y esa es otra marca Y P Desinfectante Desinfectante No Pero tiene que ser Amaciante No Todos son Desinfectante Hay que buscar Más para acá Que diga Amaciante Que es el suavizante Para las rocas Estos Son Como de qué Ternura Coge uno de ese Estos son Para darle olor Vamos a coger De qué olor Uno que combina Con un chave Mira este rico Que es el que Es de rosa Que es el que Madre no tenía Sí Hola la compra Que hemos hecho Dios santo Si puré ahí Que cantidad de cosas Mírala aquí Mírala aquí Cue por acá Apagar con ella La conocemos Aquí el compañero Ángel Rojas Cobrando todo Y Ya le están pagando Le están Besando Y Pues bueno Aquí ya nos vamos Para la casa Y Pues ahora Ángel Rojas Está Está comprando Ahí vamos a ver En cuánto nos sale Todo Y cómo nos llevamos Todo Miren Aquí llegó Nuestro Uber Y aquí vamos A meter La compra A la compra Ahí lista Ya A ver Cómo Ay qué lindo Bueno Bueno Ya llegamos A la casa Con todo Este cargamento Todo esto Eso fue lo que compramos Por aquí Esto Un día Vaya Explosivo Eso fue lo que compramos En el supermercado Para la comida Bueno La comida Y uno que otro Y uno que otro Detalles Que faltaban Utensiles Y cosas Para la casa Ya llegamos A la casa Vamos a bañarlo Y a darnos Un buen descansito Ella está feliz Con su regalo De pascua Y pues nada Ya ven A ver ¿Qué traía? Mira Las bolitas De caramelo Trajo Su manual Y trajo Su unicornio Un gato Porrio Un gato Porrio Bueno Miren Qué maravilla Voy a empezar Enseñándoles Lo que es La parte De los cárnicos Congelados Para ponerlos Rápido En el frío Por aquí compramos Dos paquetitos De camarón Estos son como Vistecitos De pechugas De pollo Empanizado Para freír Pechuga De pollo Corazoncito De pollo Para a gente Que le gusta Viste de res Que aquí sí Lo puedo decir Compramos Carne de vaca Las latitas De jamón Carne molida De res Viste de cerdo ¿Cómo se llama Este mamá? Lenguiza Lenguiza Que es algo No sé si es típico De aquí O bueno Él lo probó aquí Y le gustó Bacon Salchicha Chorizo Ah salami Perdón Helado de vainilla Helado de chocolate Y nuggets De pollo Bueno No sé si son nuggets Pero para mí Son como frituritas De pollo Miren todo esto Divino En el frío Tenemos unos muslitos De pollo Ah mira Había otras salchichas Aquí Se me olvidó Otros vistecitos De cerdo Y un picadillo Que nos compramos En nuestras amistades Antes de llegar Pero bueno Ya ahí vamos a ponerlo todo También compramos Pan de ajo Tradicional De aquí A mí me encanta Porque lo probamos En casa de las amistades Y me encantó Pero como que se tuesta O se hace O no sé si así Solo se puede comprar también Compramos este saquito O sea este bolso De 5 kilos de arroz Que estaba en oferta O sea Nos recomendaron Comprar este bolso Porque hoy Estaba en oferta Habíamos tenido Otros precios mayores Pero este estaba En la mejor oferta Allí mismo te guían Y todo Este cartón de huevos Que trae 20 huevos Este tipo de pastas Que son mis favoritas Se llaman fuchili Feine también Espaguetis Esto es comino Estas son las gomitas Paramelas Queso Philadelphia Que yo estoy loca Por probarlo Hace muchísimo tiempo Aceitunas Que nos gustan Y diferentes sabores De refresquito Mango Piña Limón Naranja Y maracuyá Bueno Por la parte de las bebidas Aquí una cajita de cerveza Para mi compañero esposo Que le gusta Y pues aquí Si puede darse el gusto De tener sus cervecitas En el frío Para la semana O según él Le rinda Un pomo de agua Para una niña Sobre todo Porque está enfermita En estos días Y entonces es súper importante Que tome agua limpia Entonces le compramos Este pomo Explicadamente para ella Y ya después iremos Comprándome Un juguito de naranja Que ella quiso Jugo de mango Para mí Sobre todo Jugo de morango Para ella Esto es jugo De naranja natural O sea Esto es una máquina Como vieron Que exprime las naranjas Y mismo Y ya hecha O sea Puro sin agua Sin azúcar Sin nada Fanta de maracuyá Que me gusta mucho El refresquito de maracuyá Y vamos a probarlo ahí Es por ahí Obviamente limón Fanta de uva Que estos son para Complementar el de guaraná Que ya teníamos aquí Para tener variedad Esto es más para la niña Y para la gente Porque yo soy más de jugo No tomo tanto refresco Pero puedo probarlo Para saber a qué saben La parte más saludable Miren Compramos Piña Lechuga Cerezas En almibas En almibas Porque no había Naturales Uvas verdes Y uvas moradas Naranja Estos son Melocotón Y durazno Blueberries Pitallas Tomate Ajo Una sandía Calabaza Plátanos Kiwi Guayabas Yucas Peladas Y todo ya Ciruela china Maíz Norangos Fresas Estos son Ciruelas O sea Ciruelas de acá Estos son Cebollas coloradas Y cebollas blancas Esto es La parte saludable Para último Esta comprita Ya que son cosas Meitas Una chancletica Que le compramos A Melanie Porque La que ella tiene Está incómoda Y esta Están Más Prácticas Para ella Compramos jabón Toellitas húmedas Toellitas sanitarias Que yo las uso Pero creo que Estos son grandes No son chiquiticas Como las que yo uso Diarias Esto es Amaciante Que es Suavizante Para la ropa Un termito Para el café Que nos hacía falta Esto para Machacar el ajo Para cocinar Un desodorante Para mi amado Una jarrita Y unos pláticos Plásticos Para me dan Porque los que hay aquí Son de cristal Y es un peligro Que ella Los use Y bueno Esto es tan bonito Esto es Para darle olor a la ropa Acondicionador Shampoo Crema Para peinar Un cueladerito Y esto es Para limpiar el peso Un cestico De basura Para la cocina El palito Para esto De limpiar Y este palito Es para Aquel recogedor Que está allí Que nos regalaron Bueno Como no compré Porque tenemos Esta que está Un poquito despeinada Pero funciona Y esto que ven aquí Es lo que se usa Para atender La ropa Sé que quieren saber Cuánto me costó Todas estas cosas Que compramos Bueno Aquí en Brasil Cada dólar Vale Cinco reales Toda esta compra Nos costó Mil doscientos reales Equivalente A Doscientos cuarenta dólares Vieron Ya teníamos Varias cosas En la casa Que Nuestras amistades Se ocuparon De que estuvieran Para cuando nosotros Llegáramos Pero ya Si Estas otras Nosotros fuimos Como para Comprar Un poco más De comidas Cosas necesarias De utensilios Cositas básicas Que necesitábamos Para empezar En la casa O sea Comodidades Que yo He estado Acostumbrada A tener en la casa Igual me faltan Unas cuantas Que no las vi Más El entusiasmo De llegar A un supermercado Como ese Y ver Que hay Hay solamente De todo De todo Pues Nos dejamos Llevar Sobre todo Por lo que Veíamos Y nos apetecía Comprar Para probar Para comer Estos días De frutas Nosotros Hemos estado Más comiendo Frutas Que otras cosas Hemos consumido Muchísimas frutas Aquí Y es increíble Medani En Cuba Se volvía loca Por confituras Por caramelos Por galleticas Y aquí Ni nos mira Y hasta Frutas Frutas Y es bueno Pero sabe Que uno piensa Que cuando uno va a llegar A países así Con tal abundancia Uno se va a desesperar De hecho Yo pensé Que íbamos a comprar Muchas más cosas Sé que compramos Muchísimas cosas Pero yo pensaba Cuba caballeros Gracias a Dios Salimos de Cuba Y el día de hoy Tuvimos la gran oportunidad De poder ir a un lugar así Obviamente uno siempre piensa En los que están en Cuba Que uno dice Como uno pudiera Coger y mandar un poco Cosa de esta para allá Ojalá esto Todo esto existiera en Cuba Pero no Tristemente caballeros No hay Esa posibilidad Pues nada Espero que les haya gustado Este videíto Feliz de compartirlo con ustedes Ustedes saben Yo tengo la mala costumbre De publicar Todo lo que pasa en mi vida Yo no tengo ya casi Privacidad en mi vida Lo que a mí me gusta Es mi trabajo Y ustedes se lo merecen también Por todo el apoyo Que me han dado Siempre están Los dos o tres Atravesados Que hablan Y dicen movería Pero no importa Son partes también Del público Muchas gracias A todas las personas Que nos han deseado Cosas buenas Que se han puesto En nuestros zapatos Y han querido Que nosotros también Pensemos Que nos han deseado Que nosotros pensemos En nosotros De que nos han deseado Cosas buenas Y pues muchas gracias Por todo Y aquí seguimos Con nuestra vida En Brasil Un beso grande Y los quiero mucho Chao